Música De Bogotá hasta Recibe, Venezuela, Nueva York Adelante, yo aquí junto con todo Y con un pedazo, mi cariño, mi hijo De Pará, mi cabina, el gobierno Un pedazo a bailar a tu para que Se lo goces tú Esa noche cuando en el giro Te quito hacer el espacio Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!